En redes sociales, Comunidad de Barranca Bermeja denunció la situación que se presenta en un sector de la Circunvalar. Por medio de estos videos, muestran la problemática por cuenta de esta babilla que cruzó la calle y se camufló en medio de la maleza que hay en zona peatonal. Quien hizo la denuncia escribió, depredadores ocultos en medio de la maleza en vías peatonales de Barranca Bermeja. Sobre esta situación, la comunidad que acostumbra hacer ejercicio por este sector señala que esto les preocupa pues en días anteriores un hombre fue mordido por una serpiente cuando transitaban la carrera 20 entre los barrios Parnaso y La Libertad por la misma problemática. La zona peatonal y el separador están cubiertos por la maleza. Yo paso todos los días por aquí y nos toca bajarnos porque de verdad está bastante montado. Y sí, nos han dicho que por aquí está saliendo una babilla y es un peligro para las personas que caminamos por este sector. Nos toca bajarnos y al bajarnos también nos ponemos en peligro por los carros, las motos y todo eso, que esto es una vía muy transitada. Entonces nosotros pedimos a la alcaldía que nos ayuden en ese sentido de venir a podar, a limpiar este sector. Esto para nosotros los que estamos caminando, de verdad que sí es una problemática bastante difícil. Hace muchísimo tiempo, bastante tiempo. Nosotros caminamos por aquí bastante tiempo. Mi hermana que es Catalina, ella sí me decía que nos bajáramos, nos bajáramos que alguna culebra, algo así, porque de verdad sí, eso hace rato está así, bastante montado hace rato. La comunidad hace el llamado a la administración distrital para que miren este sector de la Villa Olímpica, poden estas zonas y así se eviten hechos que lamentar. Es que vengan a podar y que limpien ya, que nos toca bajarnos a la carretera, un peligro. Pedimos a los entes correspondientes, a la alcaldía que nos solucione eso, que vengan a hacer esa poda, que vengan a limpiar esto para evitar algún accidente con algún animal, ya sea culebra, ya sea babilla. Yo sí quisiéramos que nos hicieran ese favor de limpiarnos eso para nosotros poder transitar en el andén. Ellos esperan que esto sea atendido pronto, ya que para esquivar la maleza que hay en las zonas peatonales, deben bajar del andén a la vía, exponiendo sus vidas, ya que este sector es bastante concurrido por vehículos y motocicletas.